Música ¿Haztas que haces? ¿Y? Ya estoy aquí? Yo estoy mirando lo del diario Como ha dicho Héctor que pasa a instalar el 4 ¿Que nos pasamos a estar el 4? Ah, hasta el capitulo 4 Yo por cuál voy, por el 4 supongo. Yo por el 4 supongo. Bueno, hasta el 4. Creo que nos quedamos en el... No nos llegamos a pasar, ¿o sí? Ah, sí, sí. Consiguimos la figura pero nos la quitaron, creo. Ah, no, y luego volvió a aparecer. No me acuerdo ya, tío. Estaba muy cansado. El capítulo 2 tengo yo. Capítulo 2. Tranquilamente. Votar para cancelar. Vale, esto ya está activado. Pues nada, vamos a hacerlo. ¿Te acuerdas dónde era la isla que está cerca de Brutal del Valle? ¿De cuál? Donde arrojan un cofre. ¿La que tenemos que ir a buscar el objeto o la bitácora? La bitácora ya la tengo. O sea, hace falta el objeto. La isla, no me acuerdo, pero puedo enterarme cuál es. La isla es... El Clamon Falls en una parte este de Brutal del Valle. Ah, vale. Hay que hacer esto, vale. Tenemos que ir a Plunder Valley. Y a partir de ahí... Y ahí ya te voy diciendo. Vamos a tirar para allá y cuando lleguemos tenemos que hacer lo que pone aquí en el libro. Voy donde te velas. Te abro velas. Es dirección... Ah, te voy diciendo... Tu ves. Tenemos un barco... Lo veo. No, eso no es el barco. ¿Dónde está el barco? Pero bueno, a Brutal del Valle hay que ir, ¿no? Sí, bueno... No, hay que navegar. Vamos a ir alrededor. Cuando lleguemos... Te voy diciendo que tienes que ir. Tú vas girando, ¿vale? Esa isla es la que está enfrente. Vale, pues voy leyendo el libro. Vale, cuando llegues a la isla... Vas a coger... Dirección este. Va a ser... No, espera. Si ya estamos aquí. Gírate... A ver si nos encontramos. Seguimos hacia el este. Cógete en dirección este ya. Dice que coge una islita o algo así, ¿no? Vale, tienes que... Va a pasar un corte. Coge a la derecha. Hay que ir a Snake Island. Vale, ya estoy cogiendo el rumbo. Ya se ve más o menos aquí en el mapa. Vale, creo que vamos a tener que ir hacia el sureste. Es en Cross Hollow. Vale, ves hacia el este total. Al este total. Que por ahí no tienes que tener ninguna isla. ¿Hasta dónde has dicho? Al este. Al este total. Y ahora te digo y te aviso y tienes que cambiar al sureste. Pero de momento al este total. Y voy a ponerte las velas que vamos muy lentos. Bueno, así ya te quedas tú que... Estás viendo en corta. Si, totalmente. Me apaga faroles. Ese es como he visto yo el otro barco. Veo como una especie de... Como de tres puntitos iluminados, sí. La luz solo deja las de abajo. Es más, si los cofres... ¿Qué cojamos? Los metemos aquí abajo del top. No se ve tampoco el destello. Vale, tienes que tener enfrente una isla chiquitita. Esa es. Sí, vamos directa. Vale, perfecto. Y de aquí, ¿no? Donde estaba el cofre. Sí, en la isla que tenemos aquí. Un poco a la izquierda. Estoy recogiendo la vela. Un poco. Un poco. Vale, ahí hay algo. ¿Así no? Sí, donde no se choque con nada. O que se vaya un pelín. Pero que ya se queda parado. Es una botella. Está perfecto. Recoge el mensaje de botella. Sí, esas son las misiones estas secundarias. Una misión. O sea, aquí tenemos que irnos al norte. Que está por aquí. Donde hay esqueletos. Mira, tiene que ser por aquí, mira. Ven. Te dice que es al norte. Entonces lo han arrojado. Entonces tienes que coger la brújula y salir para el norte, para adentro. Y tiene que estar aquí abajo. Tiene que haber algo que... Mira, aquí está. Sí, lo veo. Vale, este es. Aquí yo. Bajo arriba. Vale. Si de hecho hasta el bergatino manejo yo solo, digo yo que dos personas de sobra. Y tiene más capacidad de fuego, de dirección, de todo. Tenemos el totem. Y las páginas. No había nada más. Ah, lo has cogido tú todo ya. Sí, ya, ya está. Es que está en el barco. El totem está en el barco. Pues mira, ahora mismo yo... Yo ahora mismo estoy manejando el barco y él está... Manejando la vela de enfrente y mirando el mapa. Y yo la vela de atrás la manejo yo. Y si hace falta la maneja él también, porque como... Mi compañero se maneja muy bien con las velas. Yo con las velas me manejo que te cagas. Las encender, las apagar... Tú deja un mechero. Un chiste malo. El ruidoso interior del George. Esas son historias que hay por ahí repartidas. Sí. De las que te encuentras. Pero te dan... Te dan como los gretes. Espérate que me salga de aquí. Vale, voy para allá. Sí. Alá, voy a reparar. Alá, 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 alá. Alá, alá. Alá, alá. ¿Cuál es el de la madera? Este. La isla... La isla Scrox Hollow. Es la de siempre. Tienes que ir al norte. Ah, ya lo entiendo esto. Hay que meter tres combinaciones y cada vez... Cada vez es una combinación y son cuatro... Este ya lo entiendo. Ahora sí lo entiendo. El código. Buenas. Hola Héctor. Hola Héctor. Voy a meterme. Ok. ¿Qué te vas a meter? No lo escucho. ¿Por qué no lo escuchas? El sí, el sí, el sí. Nada más. El sí nada más. El sí en vena, por favor. Para la sal, para la sal del mar. Dime... Estoy para el norte. No me has dicho, ¿no? Sí, voy diciéndote. Eh, para el norte. Tenemos que estar luego, luego. Cerca. Eh, la tenemos a la izquierda. Es la de la izquierda. Adelante a la izquierda. ¿Está tan grande? Sí. Coño. Lo que pasa es que esta misión es un poco larguita, la verdad. No, estamos ya al final. Sí, pero hay que contar los medallones, en fin. Ah, Dios. Sí, es verdad, tío. Ahí va lo que costó ayer. No me acordaba yo de eso. Eso... Pfff. Qué mierda. Ya me acordaba. Pero esto es en el capítulo 3. ¿Eso o en el 4? Creo que es en todo. No, esta... Este es... Estamos en el... Estáis en el final de la primera parte. El show breaker tiene como varias partes. Creo que son tres. Cuidado con la piedra, que te estás arrimando mucho. Sí, ya lo sé. ¿Dónde está...? Tira el ancla, tira el ancla. ¿La tire? Ya está, ya. Tío, no he chocado. No he chocado. Ha sido justo, eh. No sé si os habéis roto. Penazo, bueno. Penazo, bueno. Un 87. Un 87. Un 87.000 de oro, tío. Por lo de la noche. Fue. Eh, yo creo que llega a gastar algo. 90.000. ¿De qué? ¿De oro? Sí. De anoche. Eh... Bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Eh... ¿Podemos ir más rápido? Vale, a ver. Eh... ¡Eso es lo que hay que hacer! Esto es lo que está. ¡¿Eso es lo que hay que hacer aquí? Sí, ayer vimos dos escalabajos y al final era uno que había... eh... ¡Chant, chant, 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 chant... Tienes que buscarlo como las pistas, ¿no? Tiene que haber una puerta. Ah, detrás. No, no, era aquí. El lado de la cascada. Aquí, aquí, aquí. Es aquí. Aquí sí que es. Ya me he acordado. Eh, madre, puta mierda. La rura está aquí. Vale, corred. Corred que tienen una mierda de estas. Es que me he escogido el pute. No lo he visto. Eso era. Vale, está aquí. Es aquí. Ya que hay un libro. ¿Dónde hay un libro? Acabo de coger una misión. Ah. No sé, aquí. Aquí está el libro. Aquí. Por favor, dejarnos tranquilos, señores aceletos. Vale, y ahora aquí nos metemos dentro y se cierra, ¿no? No, no se cierra. Bueno, sí, sí, se cierra. En cuanto encendamos las llamas. En cuanto encendamos las llamas. Hay que poner las combinaciones del libro. No, pero hay que encender antes las llamas. Sí. Ya se cierra. Y se empieza a llenar de agua. Entonces, ahora tenemos que encender las combinaciones. ¿Quién las pone? Yo voy poniendo las, empiezo por la derecha. Vale, entonces aquí sería ese. Y eso, ¿no? Y son tres. No, la derecha, así, dale. Ya está, dale. Y ya está, ¿no? Otra más. Ahora, otras más. El barquito. El barquito. El barquito. El barquito. Y al final, eso. El barquito. Ya está. Y la última. ¿Cómo es? Ah, el que sujeta solo uno, vale, este. No, el segundo está mal. No, ¿qué hacéis? Ese. Ah, el segundo está mal, sí. El segundo. Ah, vale, me he equivocado. Pensaba que era el primero. Pensaba que era el primero. Pensaba que era el primero. No, 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 no. Y este es el tercero, entonces. Ahí. Vale. Vale, y ahora nos marca aquí... El escarabajo. Mira, esa es súper fácil. Esta es fácil, sí. Lo tenemos enfrente. Vale, tenemos uno. Vale, salen bichos. No me acordaba de los bichos. Tía, que estás el empelotado, tú. Sí. Son... Son mutantes. Son mutantes. Son como los del... De la sofá. Este es lo que hemos encontrado fácil, pero anoche nos costó, eh. Anoche flipas. Hombre, como es la segunda vez o tercera que hacéis, pues entonces ya... Vale. Aquí, al lado de la antorcha... Hostia, esto es difícil también. Eso es playa. Eso es costa. No, una cueva, ¿no? Eso no es agua, lo que se ve aquí abajo. Parece una cueva. Escucha, mira, no, no. Escucha. Rodea esto porque se ve 3D a tope. ¿Cómo que 3D? Sí, que estás viendo lo que hay detrás ahí. Y se ve la playa. Por ejemplo, aquí estoy viendo la playa. Y estoy viendo una piedra en la playa y que está pegada a la playa. Oye, ¿verdad? Ah, coño. Vale, es 3D. Lo puedes ver así. Vale, entonces hay que buscar una playa con una piedra. Y también aquí hay como una especie de... De barca derruida, ¿eh? De olla. Es aquí. Hay que ser aquí, ¿no? ¿Aquí o no? Aquí en la olla. Bájate. ¿O por aquí? Hostia, que claro. No están muy lejos, ¿no? Tampoco. No lo harán muy... Había una piedra, pero la piedra no era como esta. La piedra estaba en medio suelta. Era como una especie de bahía. Yo creo que va a ser la calle interior. Ah, espérate. Esto es la cascada. Esto es la cascada. Esto es la cascada. Va a ser para allá. Entonces es aquí. Aquí. Ahí. Claro. ¿Ves como estaba cerca? Difícil ese, ¿eh? No sabía yo decir dónde es. Que lo vea, que no lo viste. Como una especie de roca. Con palmera. Eso es la cara, ¿eh? Esto es la cara, es verdad. Es el totem ese que hay. ¿Qué? Por ahí. Ah, ya estoy arriba. No. Pues a buscar la jeta perdida. ¿Está por ahí arriba, Lores? Es una piedra. O sea, lo mismo la confundís con una piedra, ¿sabes? Estoy mirando... Estoy aquí en la cara ya. Vale. Qué petada. ¿Estás ya en la cara? Ala, ya lo he encontrado. Perfecto. Buah, pues lo hemos hecho enseguida. Me atacan. Por ahí, por ahí, por ahí. Veo que es este. Me tiene hasta pelo. Vale. Joder, ¿cuántos vienen? Sí, porque es el último medallón ya. He muerto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me sale su... Su icono. Me ha miedo poco. Ah, sí. Está aquí abajo, atrás. Está abajo. Casi... Casi salto en el agua. ¿Pero qué salto querías hacer? Loco. Ya no llego. Querías tirar mal, loco. Y tanto. ¡Eeeeh! Este se ha llegado. Vamos allá. ¡A la piedra! ¡Uy! Pues menos mal. Sí. Has quedado donde ha muerto porque ahora el medallón es donde coño está. Abre, ya. En la cueva. Tira para la cueva. Me gusta encontrar. Ya está. Vale, vámonos al barco. El barco es donde estaba. Aquí a salir a la izquierda. No. Al otro lado. ¿Tú corregas? ¡Ah! ¡Que me siguen! No me burlado. Todo mejor esto es lo que estamos haciendo. ¿No? ¡Claro! ¡Esto es el final de la primera parte! ¡Joder! De cuando están saliendo locos. Y hasta que nos vayamos al barco van a no parar de salir. ¡Oh sea! Quiero ir para al barco. Van a salir de los mutantes que estan un huevo. La llave de la aventura. Madre mía, que si nos roban esto es una putada, ¿no? Hola, buenas. Hola. Sí. Danos un segundo que entreguemos la llave con puesta avanzada y ya... Y ya cambiamos de barca. Ya está el timón bloqueado hacia la izquierda para girar. Vale, ya estoy llegando. Joder, que no me deja dejar la estatuita. De los cojoncitos. Me está disparando el hijo de puta. Vale, estoy en el arco de agua. Tengo un bajo esta. Y bueno, si quiero este guío, venga abajo. A ver. Estamos en marcha. Ahí. Hay uno al suroeste. El suroeste. Soporteando la isla, ¿no? A ver si podemos girar mejor. Me está girando con el cable. Qué guapo, chaval. Me he girado yo también. En parte. Estás haciendo la de Batman, ¿sabes? Sí. Vale, recogiendo velas. Dios, nos la pegamos. Pero da igual. Nos la vamos a pegar, ¿eh? No, pero apunta donde nos... Apunta donde nos esté la isla. Estoy girando. Apunta al puerto, que tiro la vela. O sea, tiro la ancla. Ala, ala, ala. Apunta al puerto. Aquí tienes espacio para girar de sobra. Voy mientras a arreglar esto. Sí, tengo que cambiar de barco, ¿no? Sí. O bueno, lo dejamos que se hunda. Si lo vamos a cambiar. Igual como lo aparquemos. Por eso, ¿qué hay que coger aquí? Solo el totem, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está el totem? Aquí. Pues estoy esperando. Vale, no hay cofres ni nada. Ah, ¿estás allí ya? Sí. Me he tirado ahora, loco. Ah, este no. Ah, coño, sí dentro, es verdad. Un cuadro. Vale. Bueno, no hay que desaparezcan las joyas. Y es aquí. ¿Cómo que no me la dices tú? Dímela. Y aquí. ¡Oh, el macho! ¿Qué pasa? ¡Pero, calla! Poca paciencia tenéis Vale Historia completada Pues, pues, pues Y ahora hay que... A ver Vale ¿Qué nos sacamos ahora? ¿Qué carne? A la bruja Deja A la mesa esta A la mesa esta A ver Si Bueno no Ya estamos los cuatro Pero si tendrás que hacer la primera parte No tengo ni idea Vale, estamos los cuatro señores ¿Tenéis la pintura del barco de la que puse ayer mano? ¿Cuál es? Pues yo no tengo nada de eso Espera Si no, la tuya Pon el... Pon el... Barco guapo El que puse ayer mano Oye, de que nos hacemos chelisarios No sé, de lo que queráis Pues viendo que... Pues viendo que es de la tía Nos hacemos de la tía Que a lo mejor ganamos testigo Que nos hace falta para... Esta es, sí, la tengo, sí Vale Pues venga Se ha agotado aquí Vale, me falta pillar un par de cositas Pero a ver si os gusta algo así Las banderas molan... O sea, las velas molan un poco ¿Por qué? Vale, color rocita Que bueno Crónica de las vidas olvidadas Este libro te ayudará hasta el par de nuestras vidas La primera es la llave Que pone que está en Source of Gentile ¿En qué página estás? Las primeras Sus tesoros están enterrados en terrenos de la llave Navegamos para encontrar una isla donde se esconderá la seguridad Donde la ocultamos seguimos... Ah, aquí Al sur, a ver, espérate entonces Será eso, ¿no? De Soles of Plenty De Soles of Plenty, ¿no? Sí, tenemos que ir a Soles of Plenty y luego buscarla desde allí Sí, pero de Soles of Plenty es una región No es una isla Bueno, al sur Pone que está la isla Por toda la isla vamos Pero donde nos quedamos Nos escondemos en una cueva O nos apartamos de camino Tiene cueva, sí Puede ser Se esconde en una cueva, pone Es la que está más al sur Acampamos en el alto de la isla Nos preparamos para ahora Proteger la llave Y entonces Gritos y explosiones Los vivos Ahora luchará Moriré por ella Crack Navegamos Lo primero es la llave O sea que tenemos que ir a A una isla al sur Con una cueva Y grande No será grande, digo yo No será un trozo Y esta es al oeste La segunda Bueno, ¿dónde tenemos que ir? La segunda parte nos pilla al lado Los recuerdos de Blackheadville La segunda Vamos ahí al lado Ya que está aquí cerca Venga La segunda parte De Ancient Island Al oeste Lo llegamos con un cofer especial De Ancient Island Al oeste Una grande En la que se puede esconder Hay una isla que se llama así Como dice el diario No, lo único que indica Son las regiones Pero justo debajo del nombre ese Pone esto una isla A lo mejor Puede que sea así Esto es complicado Lo ponen complicado Son como acertijos En verdad, mola, eh Tenemos que ir a esa zona Y al sur Y encontrar una isla Parecida a la que está en la foto Si Pero Si os metéis en la segunda parte La del cofre La llamen O el cofre Si La misión del cofre la tenemos al lado Estamos ahora en nuestra región En la que pone ahí Vamos, la isla es la que está aquí delante Un poco más adelante Yo he marcado una Pero Es porque es la que pone que está al oeste Pero no sé si es esa, eh Nos acercamos a ver Ya que estamos aquí Puede ser otra Es que, es que hice al sur, ¿no? No La segunda parte es al oeste Ah, vale La segunda parte Ah, vale, vale De Ancient Thailand Eso Al oeste Pero Claro, es que no se dio muy bien Pues no sé Vamos Es que esta puede ser El booty isla Es que se pasa Vamos a la primera que os he dicho Y vamos a ver Es que eso es al sur A ver, esta Es que ahí la de la segunda parte Parece pequeñica ¿No? Parece que era Ana A ver, tú la ves Y es casi todo roca Por lo que parece en la foto A ver Entonces puede ser esta Esta es todo roca, eh Casi es todo roca, eh Casi es todo roca, sí Esta es los godfords Pues vamos para allá Vamos para allá Ya está Soltamos, ¿verdad? Noroeste, ¿o no? Mira como mola la piel No, que tenemos No, que tenemos Bueno, hay un barco por ahí, sí Ojo La bandera esta Es más vela Están guapas, eh Sí, está guapa Es de tipo herano Es la isla esa Recogiendo vela Esos son fuertes Ah, pues esa, eh Sí O no A ver, voy a mirar Es que hice algo de Capitanes, eh Sí, es esa Es esa, eh Está girando para allá A ver si podemos rodear la torreta Le cuesta... Le cuesta... Le cuesta mucho No nos da tiempo, no nos da tiempo Nos la pegamos Me la llevo por delante Viva Toma por culo Este barco ha durado Este barco ha durado Es que claro, la isla... La isla no tiene torres No, yo creo que esta no es Sí Ah, pues entonces no será Pero la que estaba... La que estaba marcada en el mapa Es esta Ah, eso sí Pero esta no... Esta no tiene pinta de ser Sí, yo he marcado una para guiarnos Pero no... Una es... Con rox... No sé No sé, estoy preparando esta A ver Que tiene... Tiene roca... Hay palmeras también Un islote pequeño Yo creo que puede ser una de estas, sí ¿Tú crees que puede ser esta? El bote y una pequeñita Entonces rumbo oeste Oeste, oeste Para mí que tiene pinta esta de Discovery Rates Y todas las papeletas Esa isla no tiene pinta de ser... Luego hay un marco Veo un barquito chic Le damos caña Si es pequeño le podemos dar mucha caña Un marquito... Un barquito... Un barco de tres personas mínimo ¿Player o... ¿Pirata? Player Creo que es donde tenemos aquí ¿Les damos chesca? No, que queráis, eh No... Tenemos que aprender PvP Bueno, podemos intentar robar, sí Si están en la isla... Si nos sale OP... Va a ser una triunfada Pero... Colócate una... Se están moviendo, ¿no? No... Pues sí No estaba así antes, eh Hacia la derecha Lucas Hacia la derecha Lucas Hacia la derecha Es que no ves... Eh... No mucho, pero bueno... Es que estaba colocando vela... Vamos al barco, ¿no? Le meto caña al barco Pero para de que no se mueven, eh Están las velas recogidas No se van a mover Recoger velas Lo que pasa es que no han hecho el acla y se mueven un poco Recoger velas y no eches el acla Recoger velas y no eches el acla Colócate para dispararle, eh Sí, 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 no te preocupes Hay que... Hay que... Hay que destruirles el barco O abordar... O abordar... ¿Sí? ¿Disfarar? O abordar... Destruimos el barco y la confresa... No, yo creo que deberíais de robar en silencio De momento, por si están por ahí dentro Yo me quedo vigilando si queréis No, no, ya me he caído Bueno, voy a nadando Vale, yo voy a arrimar el barco Y los que... No veo a nadie No veo a nadie, no Recoge, recoge la vela ¿Está en la mierda el barco o es que es una skin? Es una skin Ahí hay un tío en la costa Vigilándonos Sí Nos está viendo a ver qué hacemos Sí Pero... Están haciendo la misma... En el mismo evento Pero no tienen tesoros, eh No tienen nada Están disparando, eh Están disparando, eh No, pero... Están disparando... A los esqueletos A los esqueletos A los esqueletos Yo qué sé si queréis Podemos... Podemos bajar, saludar Y... hacer la misión Porque para... No tenemos ningún beneficio ahora mismo Como no destruyamos su barco Vamos a dejarlo tranquilos Vale... Yo creo que... Que además que no tienen tesoros Los hubieran tenido A no sé que estén abajo abajo Pero no creo yo Y hay un veterano entre ellos Que tira a hacer una mascota y todo Ahí... Ahí el barrio Buenas... Sí... Un mono Está el ruso ¿Ruso? A mí no me aparece, tío El chat, tío Ahí está el ruso, sí ¿Te dicen? Está el ruso, tío Hermano, que está el ruso Un polaco Yo qué sé qué coño es eso Vaya Pues nada, vamos a buscar nosotros El este Tranquilamente Ya está Hay que contraer la costa Una señal ¿Pero dónde va nuestro barco? Se está girando un montón Es que se ha quedado el timón... Puede ser el mar Se ha quedado el timón girado Ya se va Como nos revienta en el barco Me cago en todo No tenemos nada tampoco Ya Aquí hay una calavera Calavera Ahí se hubieran tenido tesoros Está muy la leche Otra calavera aquí ¡Eh! ¿Qué habéis encontrado? Nada Capitán Molli tiene una pregunta Tiene una pregunta más Coño, Capitán Blake, aquí Joder, yo es que estoy abajo en el agua ¿Dónde está? Pero... ¿Dónde está sucediendo todo esto? No Yo estoy en el agua No estoy haciendo nada Mira, está hablando Molli Y esto es el Capitán Blake Eh, aquí hay un... Aquí hay un Capitán también de los malos Claro, eso es ese que digo Vale, Joder ¡Vamos! Me estoy cargando yo los que están detrás Pues sería ese, ¿no? Pues ya ha caído Joder, con todo ha salido, tío Y sigue saliendo Aquí Vale Ah, es que creía que esto era ropa Por eso no le he dado por aquí Será esto, ¿no? Me imagino Supongo ¿Habrá una gema dentro o cómo va esto? No, el cofre Claro, el cofre Y llevaban la llave, ¿no? Pues ya sabemos qué hay que hacer Pues ya podemos ir huyendo ¿O qué? ¿O queréis hacer pvp? Aunque si llamen la llave habrá que reventarle la puta cara, ¿no? Un poquito Pues se han ido ¿Están por ahí aún? ¿Se han ido? ¿Dónde sigues? ¿Se van? No, no, se están yendo Bueno, pero... Joder Qué pena, tío Justamente contamos el cofre ¿Y qué queda? ¿Por ellos? ¿O la llave como la conseguimos ahora? En la... En la cima de arriba O sea, hay que encontrar la higuita esa Yo no sé si ellos han tirado también para los demás Que a los otros Ahí a la derecha tenemos un barco Yo creo que son esos, ¿o no? Son ellos, sí Están anclados ahí Que están, si ponen los contos recogidos Nah, déjalo Es que Las personas que no me atacan No me apetece a gente Eso, te voy a decir De encontrar un explosivo Pegárselo y vive Necesito comida No tengo ¡Vamos! ¡Está allá arriba! Sí ¿Dónde? Arriba Escúcholos Sí, escucho su Habla de ellos Capitán Avery Ah, ya te llamo Mira la llave La tengo ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Mira la bosque de aquí 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 hay un esqueleto Están rando Tío Saliendo por todos Serpente, serpente, X Ahí brilla con la costa Con la X Me cago en Me cago en los honores Bah, vamos a ir de atrás Esa es ¿Le abrimo? Venga, va A ver, lo que te va a tos Queda aquí Elogio desbloqueado Carta estelar Habremos pasado a cierta ¿Y qué hago con esto? Una carta estelar de Halloween Tenemos más páginas ahora Ni lo agiró Es un trozo de piedra eso Si Los recuerdos de... ¿Habrá que llevarse a la bruja? Hay que volver a Plander Vaya Ahí, donde he marcado Sí, al sur ¿El sur es? Ahí sí, ahí sí Recepción S Ese, ese Me has echado la cruz entre él Ah, la llave Se me caen No sé Es el trozo de la bruja Lo vela Comuncio Se me caesa A tu Lo vamos a ir ¡Ojo! 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 ¡Que os te va a dar! ¡Ojo! ¡Que os te va a dar! Sí, sí, sí. ¿Dónde está el cubo del agua? ¡Aquí ya! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Que os te ha pegado el rayo! ¡Que tenemos ojeros! ¡Y agua! ¡Que está el barco medio girado por el agua! ¡Claro! ¡Está lloviendo también! ¿Están los agujeros arreglados? Sí. Sí, sí, está bien. Solo hay que recoger. Tiene una bandera negra pirata y me hace como unas tazas. Esto es donde vamos. Vamos. Tiene la vela recogida y la luz detrás. Pues sí que es importante tener los farolillos apagados, ¿eh? Sí, es importante, sí. Se les ve muchísimo por los farolillos. ¡Defenderme, chavales! Yo voy con el cofre. ¿Estáis todos? ¿Todos? Sí. He saltado yo primero. Ya, saltar todos. Vete para la playa, no te vayas en la estructura. No veo a nadie en la playa, ¿eh? La playa es que no veo a nadie. Están en el barco, están en el barco, creo, ¿eh? Están en el barco, me han apuntado, ¿eh? Sí. Pero no han disparado. Está saludando. Espera. Ya, porque no me quiero decir. ¿Dónde está la pava? Unos cojones. Abre. ¿Y cómo se saluda? Con la zeta. Abre. Ya está. Siguen en el barco, no hacen nada... Son... Son pacifistas. Abre. Y a pesar de más fácil olvidar que eran los dos veces también. No le digan a nadie lo que estás aprendiendo ahora. de nada que hacemos ahora por lo que nos diga la tía bueno qué va a hacer la tía? Segeo, cógete la joya y véndela ¿dónde la habéis dejado? en el este? a mí a los tíos han salido ¿cómo lo sabe? el barco es a un día ah, esto deja de mirar ¿qué haces drogadicta? le pego un chute primero ¿y esto dónde se vende a la bruja? vale siempre de los tesoros si, cierra, cierra, madre mía que se está aliando ahí dentro ¿pasa? que nos van a dar un chupito de una movida que vas a flipar se ha echado un chupitaco y el cofre ha empezado a hacer cosas muy raras vale, pues que tenemos que ir a por la cadavera de una muy mala ¿tienes pinta? hay tres misiones pero no sé ¿cómo está? ahora, ahora, ahora ahora sí, lo he cogido yo es una brújula, ahí, todo guapa es una brújula es una brújula atendo ahora ya tengo el arco no 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 Gracias por ver el video.